Él es el nuevo Divoy, Chicharito en the house. Él sí llegó para quedarse. Para sentito, para sentito. Veo a Chicharito con su uniforme en coqueto, en rosa como yo. En rosa galán, en coqueto, con sus tenis, los tenis muy limpios. Cuidado, mi hijo. Tienes cuadros. Que él sí, él sí tiene cuadros. Quedas fuera de estar. El único. El único que puede hacer una reta de cuadros. Enseñe. Párate, párate. ¿Cómo es posible que vos se vengas completo así? Y de pronto Yaret trae un chaleco de Mario Almada de los 60s. No trae su uniforme. ¡Eres un Divoy pirata! ¡Eres un Divoy pirata!